7, 2, 3, 4 Servirle al país es un sueño para algunos y un requisito para otros, normalmente jóvenes que están estudiando y tienen otros planes para su vida. Sin embargo, una alerta que hacen los integrantes del ejército es que algunos solo hacen el trámite para su libreta militar y se desentienden del tema. Si aquellos llanos que no reclamen su tarjeta militar después de un tiempo, esas tarjetas serán regresadas al comando de reclutamiento para que allá en el almacén sean destruidas. Sumado a esto, la ley 1961 de 2019 fue aplicada en Colombia para beneficiar a aquellos que por una u otra razón no definieron su situación militar a pesar de haber sido citados. Una amnistía a la que muchos se acogieron, pero que otros siguen pasando por alto. Estará en vigencia hasta el 27 de diciembre del año 2020. Solamente pagará 132 mil pesos. Si el ciudadano sale el remiso con multas, deberá cancelar la multa. Sí, deudas que en muchas ocasiones sobrepasan los 7 millones de pesos. Les recuerdo que pueden acercarse a cualquier distrito militar a nivel nacional. El ejército destaca que este tipo de deudas representarían un verdadero problema financiero para los núcleos familiares, además de la dificultad en el trámite del documento.